Vénganse enanos, vamos a pasear Charlie Benji, vamos a pasear Buenos días enanito Vénganse ¿No van a salir ustedes? Charlie, vente Charlie Vénganse No, yo no salgo Tilly y Bella no van a querer salir porque está todo mojado Ya saben que ellos no quieren salir cuando está mojado Amigos que tengan un excelente Domingo El árbol decidió ayer Empezar a tirar las hojas De repente cambió De un día para otro A color amarillo y empezó a tirar las hojas Este árbol tira todas las hojas En invierno Y se hace un desastre pero No lo cambiaría por nada porque la sombra que nos da en verano Vale la pena Para todo ese esfuerzo que hay que barrer Cuando ya viene el otoño Vente chiquita, es que no que poño Yo no puedo pasar por aquí Vente, ay que bonita Ay que bonita, ¿en dónde estabas? Te dormiste adentro de la casa Y te hiciste mucha pipí Ay que bonitos Hola Bueno amigos que tengan un excelente Domingo Hoy Hoy es mi fiesta de cumpleaños Y voy con Al terreno No sé si me voy a llevar la maná Yo creo que no Porque por ejemplo ayer que fuimos Este canijo Anduvo todo el día En el otro terreno En el de mi vecino Y en la noche ya no lo encontraba Como está todo negro Y tuve que ir a buscarlo Con la linterna Otra vez El baile El baile Tuve que ir a buscarlo con la linterna Y hasta que lo encontré Ahí andaba Vandalizando Con los señores de la construcción Del terreno Y ya tuve que ir por él Y me preocupa él Y me preocupa Albert Y Víctor Que ¿Dónde están? Víctor Acá están Me preocupan ellos que Se me puedan salir O algo Como voy a tener la reja abierta Porque van a entrar varios carros Varias personas que invitamos Pues me preocupa que se me vayan a escapar O algo Y la carretera Está muy peligrosa Así que se me hace que no me voy a llevar a nadie No lo sé Pero bueno Que tengan un excelente domingo Ahorita les digo Si si me lo llevo O no me lo llevo Un bailecito Un bailecito Bien, bien, bien Bien hecho Mati Bien ¿Cuánto aguanta la Mati bailando? ¿Cuánto aguanta? Eso Mati Un buen bailecito ahí Para terminar este video Tengan un excelente día Y bailen